Hola, soy el taco, taco. Gracias, señor presidente. Y menos aún en simular que los haces para tener entretenidos a quienes te los han exigido desde fuera y a tus acreedores. El reformismo consiste en ir adaptando y modernizando nuestra economía y nuestras instituciones para competir en un mundo global y para que España pueda volver a ser una de las mejores democracias del mundo. Quien aún vive en la Moncloa no ha visitado ningún país iberoamericano en los dos últimos años. Y lo de sus años anteriores fue casi peor. Y ese abandono presidido por el aventurerismo nos ha dañado a todos y ha dañado muy especialmente nuestra posición política en América. Con Norteamérica y con el mundo iberoamericano. Sin olvidar que precisamente con Norteamérica hoy significa hablar del segundo país del mundo en habla hispana. El segundo país del mundo que más habla español son los Estados Unidos de América. Es decir, que cultivar desaires y malas relaciones con los Estados Unidos de América en sí mismos y por esta razón y estar ausentes de Iberoamérica es una política que se puede hacer, pero es una política absolutamente inexplicable cuando se tienen presentes los intereses nacionales de España. Pero el peor error, el mayor daño que han causado, es el debilitamiento de nuestro Estado de Derecho tanto en las instituciones como en el orden normativo. Ese daño máximo incluye un fraude a la democracia. Y ese fraude hoy se llama Bildu. Es la peor herencia del socialismo que se despide. Es la peor hipoteca para el futuro de España. Es nuestro mayor problema de fondo. Y mira que nos han dejado problemas de fondo. Creemos que una amplia victoria del Partido Popular que recoja la confianza mayoritaria de los españoles con un proyecto ilusionante y que convoque a todos a dar lo mejor de nosotros mismos es condición necesaria para que nuestra nación vuelva a tener una sólida esperanza y una sólida ambición de futuro. El trabajo por hacer es ingente. Y hoy tenemos con nosotros a la persona que tiene ante sí esta enorme responsabilidad. Y yo quiero decir que estoy convencido y sé que la ejercerá, la ejercerá bien y que liderará con éxito la recuperación que España necesita. Muchas gracias, Mariano. Tú tienes la palabra. Y no se puede permitir que, mientras se franquea la puerta de las instituciones, la dignidad de las mismas y el espíritu de la ley salgan por las ventanas. Yo quiero decir que nosotros vamos a permanecer vigilantes. Y este Gobierno, durante el tiempo que siga siéndolo, también debe hacerlo y evaluar las evidencias que Bildu nos deja todos los días sobre el flaco respeto que procesa a la ley y a las instituciones democráticas. Y la formación profesional. Nosotros carecemos de un modelo que se convierta en una poderosa palanca para el empleo. Y ello solo será posible si hacemos una formación profesional vinculada a la empresa. Quiero cambiar nuestro modelo e impulsar el que mejor funciona en Europa, el modelo de formación dual que se realiza en alternancia en la empresa y en el centro. El Partido Popular sale de las elecciones de mayo convertido en la fuerza política que vertebra España. La fuerza política que puede tomar las mismas decisiones y aplicar los mismos criterios en cualquier territorio nacional. Y sale como la fuerza política que encarna como ninguna otra el afán de los españoles para abrir una nueva etapa de cambio y de prosperidad. Este cambio se ha producido en todos los segmentos de la sociedad española. Pero de manera especial, entre los jóvenes de 18 y 25 años. El grupo de población que en mayor número ha apoyado las candidaturas del Partido Popular y los que han cimentado mayor distancia con respecto a nuestros adversarios políticos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!